Esta semana se desarrolla en Nicaragua la muestra del Festival Ícaro 2017, en la cual se escogerá lo mejor del cine nacional para representarnos en la competencia centroamericana. Para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Marta Clarisa Vallecillo, miembro del Comité Organizador, y Diego Calva, actor y director mexicano, miembro del jurado. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Diego, no te podemos pedir que adelantes nada del veredicto, pero sin embargo quiero preguntarte sobre cómo percibís la producción nicaragüense. Vos venís de México, que es un país que tiene una industria cinematográfica más desarrollada que la nuestra. ¿Qué descubriste de Nicaragua a través del cine que te tocó ver? Bueno, como decíamos hace rato, hay menos documental, ahora hay más ficción. Hay género, que eso está muy interesante, hay terror, hay comedia. El género, tanto en México como en todos lados, es difícil. Tendemos los, tanto latinoamericanos, centroamericanos, como, bueno, los americanos, tendemos mucho al realismo. Y vi mucho género, cosa que está muy buena. Y vi animación, vi cine experimental, hay videoclip. Está muy ecléctica, creo, la selección de este año, eso está muy bien. Marta Clarisa, a la hora de encontrar los materiales que terminan entrando en la muestra, ¿cómo es el proceso? ¿Ustedes buscan a la gente? ¿Ustedes hacen una convocatoria abierta? ¿Cómo llegamos a ese punto? Sí, la convocatoria, porque el Ícaro, el regional, está en Guatemala, ¿no? Entonces, la convocatoria sale normalmente en abril y dura hasta julio para todo Centroamérica. Entonces, en cada país de Centroamérica, por una página en internet, todas las piezas que quieren inscribirse se escriben durante ese periodo. Y luego, cada país de Centroamérica tiene su jurado, ¿no? Que siempre es una persona del país, una persona centroamericana, después de la región centroamericana y alguien fuera de la región, que en Nicaragua, en este caso, es Diego, que es de México. Y luego, Casa Comal, que es quien organiza el festival regional, nos pasa a cada país de Centroamérica la lista de cuáles son en Nicaragua los inscritos. Entonces, estos nosotros se los damos al jurado que hemos seleccionado como comité organizador y ellos son los encargados de decidir cuáles de esos premios van a ir a representar a Nicaragua en el regional. El comité organizador no hace ninguna selección y luego, cuando el jurado nos dice, pues nosotros solo escribimos, pues tapeamos los diplomas, se imprimen, ellos los firman, los entreguen y su decisión es totalmente inapelable. ¿Cómo es el proceso de selección de ustedes como jurados? ¿Ven todas las películas de un solo? ¿Les dan algún material previo o llegan a verla, digamos, en blanco? ¿Cómo es la parte que les toca jugar a ustedes? En este caso nos mandaron links para que fuéramos viendo las películas, porque digo, yo estaba en México, creo que Enrique no estaba acá tampoco. Enrique estaba aquí, pero Alejandro, que es el nacional, no estaba en Managua. Enrique es Enrique Saborío y Alejandro Martínez. Alejandro Martínez, sí. Y como Alejandro no está, no hemos tenido todavía la oportunidad de juntarnos, pero ya viendo todas las películas nos vamos a juntar y el festival tiene otra particularidad que es muy interesante y es que no ponen, digamos, ellos los parámetros, ni ponen un número de premios, ni número de menciones, ni nada. Al ser también una selección muy ecléctica, nosotros podemos decidir darle a tal por fotografía, a tal por actuación, a tal por, o sea, es como abierto. Podemos, digamos, inventar nuestros premios un poco. Entonces, a estas alturas del partido ya viste todas las películas, pero todavía no se han sentado a hacer la deliberación final. A mí me faltan todavía dos o tres, pero sí, nos vamos a sentar creo que el domingo. Sí. Además de participar en El Jurado, se va a presentar tu película Te Prometo Anarquía, dirigida por Julio Hernández Cordón y que te valió el premio de mejor actor en el Festival de Cine de La Habana. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Entiendo que vos empezaste a prepararte como director. Así es. Sin embargo, en algún momento de tu carrera decidiste que la actuación era lo tuyo. ¿Fue difícil hacer ese cambio? No lo decidí. Entrar a la industria del cine en todos lados es difícil, aunque en México haya mucha, eso también lo hace muy competido. Y a mí Julio me encontró por Facebook, literalmente. Julio es un director muy querido, muy admirado y muy revolucionario de alguna manera, muy vanguardista. Él no hace casting, busca siempre a la gente para que se interprete a sí misma. Y me buscó por Facebook, me encontró y como a los dos meses ya estábamos haciendo la película, ha sido una película que a mí me ha cambiado no solo el panorama de pensar el cine como director, sino que ahora me abrió las puertas a ser actor y me encanta. ¿Fue difícil para vos tomar esa decisión, abandonar tus estudios y embarcarte en la película? No, yo grabé primero la película y luego entré a la escuela. Yo de hecho tomé la decisión de entrar a la escuela por ver la manera en que trabajaba Julio con María Seco, que es una uruguaya fotógrafa, con José Ramón, que es un asistente de dirección y director mexicano. Y me pareció que la escuela les había dado herramientas que yo quería tener también. Luego yo tuve también como una cosa más como de sobretrabajo. O sea, te prometo, Anarquía fue una película muy grande, mi primera película fue muy grande, me dio la oportunidad de hacer cine en Guatemala, no fui a Argentina, hice ya más películas en México. Hubo un momento en donde tuve que decidir más que nada por tiempo. No se puede todo. Bueno, fue un problema de logística para vos. Pues sí. En esta muestra particular de Ícaro encontramos que hay varios actores que están dirigiendo. ¿Qué ventaja tiene el actor a la hora de ponerse al otro lado de la cámara? Yo creo que como actor aprendes y vives, digamos, de primera mano los distintos procesos y las distintas maneras que tienen los directores para resolver o para aproximarse a una escena, a una situación, a una película completa. Entonces te da como un conocimiento, digamos, de más de una versión o de más de una manera de resolver las cosas. Cuando te pones del otro lado tienes como la particularidad de que sabes que cuando das una dirección, pues la tienes como un poco más pensada, no puedes caer como en el absurdo, no pones en problemas al de enfrente porque te han puesto en problemas a ti. Claro. Marta Clarisa, la gente todavía tiene chances de ver la película Te Prometo Anarquía, ¿verdad? Sí, la película que Diego es protagonista se va a presentar mañana a las 4 de la tarde en el CENEAC, que es ahí por el Canal 6. Y luego la película dura 88 minutos y luego hay un conversatorio con él. A partir de las 4 de la tarde. A partir de las 4 de la tarde. También creo que mañana se proyecta el documental de Marcela Zamora en la Fundación Luisa Mercado de Mazatepe. En la Fundación Luisa Mercado de Mazatepe. Sí, los ofendidos va a poner y va a estar la Marcela, pues ahí también. Y mañana también, mañana desde las 9 y media de la mañana, ahí mismo en el CENEAC, hay una masterclass con la Laura Baumeister, que es una cineasta nicaragüense que se graduó en México, ella va a dar una masterclass de la importancia de la asistente de dirección en el audiovisual. Y luego de esa, inmediatamente viene una con Alejandro Martínez, que es director de fotografía y es jurado también, va a dar una masterclass de la importancia de la iluminación o la iluminación en el cine. ¿Dónde puede encontrar la gente información sobre la cartelera de aquí al martes? Tenemos nuestra página en Facebook, Festival Ícaro Nicaragua, ahí está toda la programación del resto de días que nos quedan todavía de festival. Y por supuesto tenemos el cierre del martes, ¿verdad? El martes a las 7 de la noche en la Alianza Francesa, la entrada es completamente gratis a eso y a todas las actividades y ese día es que el jurado va a dar a conocer cuáles son los que ellos consideran para representar a Nicaragua en Guatemala. Muchas gracias Marta Clarisa Vallecillo del Comité Organizador de Ícaro y el actor y director Diego Calva, miembro del jurado. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.